A pesar de la interesante vela del lunes, donde se cerró el hueco bajista de los 11.611 puntos, es pronto todavía para cantar victoria y apostar por el final de la fase correctiva de corto plazo. Lo único que sabemos por el momento es que la zona de soporte de los 11.200 a 11.250 puntos todavía no se ha puesto a prueba, por lo que no podemos decir que haya funcionado como tal. Es cierto también que durante las últimas sesiones nuestro IBEX 35 está consiguiendo aguantar mejor las caídas que el resto de los índices europeos, pero por la misma hay que decir que ellos subieron y suben mucho más que nuestro índice en lo que llevamos de año. Sigo pensando que atacar los 12.000 puntos es cuestión de tiempo e incluso barajo niveles muy superiores, pero lo que no puedo decirles es cuándo. No, los analistas no tenemos la bola de cristal, aunque muchos opinen que debería ser así. A la vista de la debilidad de corto plazo de los índices europeos, no puedo descartar que tengamos alguna caída adicional en los próximos días que de alguna manera encaje dentro del típico ABC correctivo, lo que nos podría llevar hacia la zona de soporte de los 11.200 puntos.